Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo. Es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Sofía Lacayo podría enfrentar hasta 40 años de prisión en Estados Unidos, pese a que ella tilda de show su arresto. El comisionado de Miami-Dade, Juan Carlos Bermúdez, quien derrotó a la excandidata imputada por la Fiscalía, reconoce que la ley electoral existe para todos los candidatos y que hay que respetarla. El comisionado dijo al diario Las Américas que fue él quien denunció ante la Fiscalía por el presunto financiamiento irregular de Sofía Lacayo, cuyos tentáculos alcanzarían a más personas de poder no solamente en Venezuela, sino también en Nicaragua. Según una fuente en la Fiscalía, los ocho delitos graves que enfrenta Lacayo sumarían 40 años de privación de libertad y las 13 felonías que le imputan sumarían 364 días cada una. Sin embargo, Lacayo se limitó a citar una de las célebres frases de Don Quijote, que reza así, Sancho, dejad que los perros ladren. Es señal de que cabalgamos, luego que fuera arrestada y liberada bajo fianza. Controversia genera el futbolista de la selección costarricense Óscar Duarte al fotografiarse con el jefe de la Policía Nacional. En la crítica nacional se halla Óscar Duarte, miembro de la selección de fútbol de Costa Rica, al visitar el martes al jefe de la Policía Nacional de Nicaragua, Francisco Díaz, quien es consuegro de Daniel Ortega. Cabe recordar que Díaz está sancionado por Estados Unidos por estar involucrado en actos represivos contra la ciudadanía nicaragüense en abril de 2018. De Duarte se cree que tiene afinidad con el Frente Sandinista, pues no es la primera vez que comparte su simpatía con Ortega, mismo con quien se tomó fotos en el 2014. Y continúa el uso de la guillotina en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega aniquila a otras 25 ONGs. Gobernación avanza en su cruzada de cancelación de personerías jurídicas de ONGs en Nicaragua. Este jueves, la institución al servicio del orteguismo ordenó la ilegalización de 16 ONGs nacionales y dos internacionales, y otras siete fundaciones o asociaciones nacionales y extranjeras optaron por la disolución voluntaria para evitar la confiscación de sus bienes. Entre los organismos nacionales clausturados se encuentran el Club de Jóvenes Ambientalistas, la Fundación de Comunicación Social Luciérnaga, la Fundación Yelba Carvajal y varios organismos cristianos. A Daniel Ortega le valió un comino el llamado de alerta ambiental hecha por Leonardo DiCaprio y otorga cinco concesiones mineras para explotar 226 mil hectáreas en el Caribe Sur. La empresa beneficiada para extraer oro y otros materiales preciosos es la canadiense Calibre Minink. El área verde a explotar es prácticamente del tamaño de la Reserva Biológica Indio Maíz. Todo esto ocurre luego de que el actor Leonardo DiCaprio lanzara un SOS por esta Reserva Natural y el Pulmón de Nicaragua y pidiera al gobierno de Nicaragua respetar las tierras indígenas y sus habitantes. Sin embargo, al régimen parece importarle poco la flora y la fauna en peligro y sí obtener ganancias de estas. Y Guatemala estaría replicando el mismo modelo represor de Nicaragua al arrestar al periodista y dueño de medio José Rubén Zamora. En el último año, el gobierno del presidente Alejandro Guimati ha emprendido una serie de intentos desesperados de criminalizar el periodismo en Guatemala. Uno de los puntos más bajos de esta campaña ha sido el encarcelamiento y condena del destacado periodista de investigación José Rubén Zamora. Como parte de una amplia campaña del gobierno para silenciar y desempoderar a aquellos cuyo trabajo amenaza al arraigado poder corrupto, los abogados de Zamora fueron intimidados. Su periódico fue obligado a cerrar y al menos 20 periodistas locales han huido del país por su seguridad. Todo parece indicar que Guatemala estaría imitando el ejemplo de Ortega al amenazar la libertad de prensa sin descaro. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío ochocientos noventa y tres punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.